El Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 20 a 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, En verdad, en verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da luz al niño ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría. Ese día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es posible que algunos no estén de acuerdo con el comentario que en estos días leía, donde se decía que una de las enseñanzas que están faltando hoy en el mundo, tanto para los niños como para los jóvenes y aún para nosotros los adultos, es que en la vida todo no es placer, que la vida no es todo éxitos, que la vida no es estar siempre aplaudiendo grandes triunfos, que todo ello existe y ojalá que exista, porque es bueno que triunfes, que estés contento, que estés alegre, que todo te vaya bien. Sí, pero falta enseñar que hay momentos oscuros, que hay túneles que parecieran sin salidas, que hay momentos aún no buscados por nosotros, que se convierten en pesadilla, dolores que se clavan en el alma como dardos de veneno, casi muertes lentas que van llegando, momentos asfixiantes que regalan la vida y que te regalan tal vez otras personas. Todo ello es verdad. Por eso Jesús dice entonces, ustedes llorarán. Gracias Jesús por recordarnos que sí, que hay momentos en los cuales tenemos que apetar los labios para no gritar de dolor, que tenemos que cerrar fuerte nuestros ojos para que no sea tan grande el caudal de las lágrimas, que a veces nos ahogamos en la propia angustia. Tú nos dices eso. A veces lloraremos. Y cuánto más cuando reconocemos nuestros pecados, cuando llegamos a comprobar que hemos cometido errores tan inmensos, pecados tan profundos que pareciera que no vamos a poder flotar para respirar libremente. Pero tú nos dices, esa tristeza se convertirá en gozo, en alegría. Pero ¿cómo? Si el Señor llega y el Señor nos levanta y el Señor seca esas lágrimas y el Señor compone nuestros ritos para que podamos sonreír y para que podamos sentirnos de nuevo abrazando, queriendo, amando y avanzando por la vida. Es verdad, es verdad. La vida no consiste solo en celebrar triunfos. La vida en gran mayoría es estar cada día superando obstáculos que nos ponen o nos da la existencia. Gracias, gracias, Señor Jesús, por esa sinceridad tuya. Lloraremos, sí, muchas veces. La tiniebla llegará cuantas veces. Pero esa tristeza se podrá convertir en gozo, en triunfo, en salir de nuevo a la libertad, a la luz plena, si tú, Jesús, estás con nosotros. Por eso, hoy de nuevo, cogemos tu mano y no queremos soltarnos jamás. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por ver el video